¿Qué tal amigos? En esta ocasión quiero recomendarte para esta semana un vino mexicano de nombre El Diablo Mayor. Es un vino del Valle de Guadalupe, orgullosamente mexicano, como ya lo había dicho. Pero lo más interesante de esto, que es un proyecto del exfutbolista, exgoleador, director técnico de Los Diablos Rojos del Toluca, José Saturnino Cardoso. De la mano de la enóloga Laura Chapela, la verdad me parece un proyecto súper interesante, el cual el ensamble de uvas con el cual está elaborado está bastante bien logrado, la verdad. A los 12 meses en Barrican Roble Americano se me hace un vino bastante, bastante excelente. Entonces por aquí les voy a dejar la reseña para que conozcan este vino y pues por ahí tiene otro vino, pero en esta ocasión nada más vamos a hablar del Diablo Mayor. Orgullosamente mexicano, del Valle de Guadalupe, trae para ti este increíble proyecto de nombre Diablo Mayor, de José Saturnino Cardoso, goleador de Los Diablos Rojos del Toluca. Con todo el respaldo de la enóloga Laura Chapela, es un vino tinto elaborado con cepas Nebbiolo, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Pasado 12 meses en Barrica Nueva de Roble Americano, es un vino que definitivamente te sorprenderá. A la vista presenta un color rojo rubí intenso, brillante y con buen cuerpo. En nariz resaltan los frutos rojos y negros como la cereza y el capulín, pero también destacan las notas a madera, vainilla, chocolate y tabaco. En boca es perfectamente equilibrado y con elementos bien integrados como el alcohol y la acidez. Las notas de fruta y madera persisten en el retrogusto. Como maridaje le va bien carnes a la parrilla y quesos maduros. Pues si ustedes ya probaron este espectacular vino, el Diablo Mayor, pues déjenme por aquí en los comentarios su experiencia. ¿Qué tal les pareció? Pues el ensamble de uvas la verdad está bastante interesante, entonces vale mucho la pena probar. Si te gustó el contenido no olvides darle like y seguirme en todas las redes sociales. Gracias. Gracias.